desde el seminario conciliar san carlos sean bienvenidos a conectados con cristo el señor hoy en su palabra manifiesta el sentido y la razón de la humildad y la pequeñez en la vida del hombre en el libro del profeta esa guía se narra cómo el señor debilitará a los hombres vigorosos aquellos que se van a glorian de las cosas y de sí mismos panorama totalmente distinto el que presenta jesús en el evangelio de san mateo donde da gracias al padre por haberse revelado a los pequeños humildes y sencillos tiene mucho sentido lo que expresa el señor en esas palabras pues sólo aquel que se reconoce limitado necesitado capaz de confiar puede acoger verdaderamente la revelación de dios en su hijo y reconocerlo como señor de su vida caso contrario el de los sabios y entendidos que al creerse plenos y sobrados no aceptan al hijo de dios y tampoco el nuevo estilo de vida que él propone la invitación queridos hermanos a la luz de esta palabra que nos ofrece el señor es a mantenernos humildes sencillos necesitados de capaces de confiar en el señor aunque el horizonte a veces se torne oscuro y difícil la esperanza y la meta final superará todo eso que nos mueva mejor el anhelo de conocer y ver al padre gracias por escuchar este mensaje y que dios los bendiga